Es una compañía agradable Su efecto es particular Pero es algo interesado Cada vez me pido el mal Me cuento mis fracasos Y mis sueños sin pasiles Te respondí sin problema Pero pronto desaparecerá No hace un minutito para festejar Y dice No hace un minutito para festejar Escucho las batucadas Y comienzo a sentir el calor La noche me está esperando Necesito de tu ayuda No hace un minutito para festejar 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 ¡Gracias!